La lección bíblica para el día de hoy lleva por título En el nombre de Jesús. Y vamos a la Biblia, justo en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 14. Dice así, Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Extraordinaria promesa realmente. ¿Cuál fue la razón que tuvo Jesús para decirle esto a sus discípulos? Hagamos rápidamente un recuento de ese momento. Resulta que los discípulos comenzaron a sentirse confundidos con la noticia más en serio ahora que Jesús les presentaba. Ya no iba a estar más con ellos. Ellos se preguntaban, discípulos de un maestro que ya no estará con nosotros. Además, los discípulos llegaron a la conclusión que ya no podían tener a su maestro con ellos de manera física. Entonces ellos decían, ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién va a estar al frente de nosotros? Los discípulos ya no imaginaban ver grandes milagros, porque ellos eran testigos de los grandes milagros. Y en alguna ocasión también habían participado de la realización de milagros a través de ellos. Pero ellos siempre estaban seguros de que su maestro era el autor de esos grandes milagros. Ahora se decían, Jesús ya no va a estar con nosotros. Ya no vamos a ver milagros. No van a ocurrir milagros. Por eso, cuando Jesús empieza a conocer el corazón de sus discípulos y se da cuenta del estado de ánimo de ellos, inmediatamente Jesús ahora va al meollo del asunto y les dice, aquí hay que darles una esperanza. No una esperanza vacía, sino una esperanza concreta. Una esperanza en donde puedan anclar su fe y de allí puedan también hacer muchas cosas. Y entonces Jesús les dice así en San Juan 14, los versículos 13 y 14. Leamos los dos versículos ahora. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, dice, yo lo haré. Esta es una promesa de garantía para que los discípulos siguieran ejerciendo su fe en su maestro y además tener la seguridad que lo único que iba a cambiar era que no iban a contar con la presencia física de Jesús, pero iban a tener todo, todo, todo a su disposición con usar únicamente la llave mágica en el nombre de Jesús. Lecciones para nuestra vida. ¿Qué lecciones para mi vida puedo extraer? Cuatro lecciones por lo menos. Número uno, Jesús promete hacer por nosotros todo lo que pidamos en su nombre. Todo lo que pidamos en su nombre. Extraordinario. Dos, cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Hay un comentario que dice que todo el ejército del cielo empieza a trabajar a favor de la persona cuando clama en el nombre de Jesús. Lección tres. Aunque el poder de Dios puede llegar con un efecto dramático, por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, también puede llegar en el silencio, es decir, sin que nadie lo pueda notar. Así que Dios siempre estará allí y no responderá. Algunas veces será la respuesta audible, visible, extraordinaria, y otras veces la respuesta llegará de manera silenciosa. Y finalmente, número cuatro. No nos cansemos de pedir siempre, siempre, en el nombre de Jesús. Esa es la llave para abrir los almacenes de los cielos. Que eso pueda ocurrir en tu vida y en mi vida. Soy Ebrober, recuerda, hoy es el día de tu salvación.